Fernando y Carlos, fuerte el aplauso. He visto varios móviles en alto, recuerden, hashtag Tecnológica Santa Cruz en redes sociales. El otro día quedé con unos colegas del gimnasio y ustedes se preguntarán, ¿a cuenta de qué? De ahí no puede salir nada bueno, lo sé, lo sé. Me dejé llevar por las endorfinas del spinning, ¿qué le voy a hacer? Desde el minuto uno ya me estaba arrepintiendo. Me tocó al lado del musculito y como era de esperar, se pasó la hora y media hablándome que si de la dieta paleo, que si las calorías que quemaba la semana, que si cuántos pollos se comía, en fin. Pero a ver, señor, ¿de verdad se me nota tan poco que yo voy al gimnasio para echarme las birras sin remordimiento? Ya se podrán imaginar que mi cara era un cuadro y él venga a hablar de flexiones, venga a hablar de burpees, venga a hablar de abdominales. Si hasta mi móvil era capaz de darse cuenta del hartazgo que tenía en ese momento. O al menos, eso es lo que investiga nuestra siguiente invitada. Agatha Lapedriza, matemática, doctora en informática, profesora de la Universitat Oberta de Cataluña y experta en percepción de la emoción robótica social y computación afectiva. Hola, buenas tardes a todos. He venido a hablaros de robótica social y de la importancia de la inteligencia emocional en el contexto de la robótica social. Desde hace unos años, pocos años, empezamos a ver de vez en cuando noticias como esta que os estoy enseñando que nos hablan de robots que conviven con personas. ¿Qué pueden hacer actualmente estos robots que conviven con personas? En este caso, se trata de un robot que convive con una persona mayor y puede hacer cosas como recordarle cuando le toca tomar la medicación, puede facilitar la información concreta, como por ejemplo cuáles son las condiciones meteorológicas, o puede avisar o ayudarla a avisar a los servicios de emergencia en caso de que esta persona necesite algún tipo de asistencia urgente. Si miramos la noticia con un poco más de detalle, vemos también que estas tecnologías, este tipo de robots sociales con los que parece que podemos empezar a interactuar, tienen aún muchas limitaciones. O sea, leyendo la noticia en detalle, esta es una parte del texto y dice sus creadores, los creadores del robot en este caso, no descartan que dentro de un tiempo puedan conseguir que el robot mantenga una conversación con los usuarios para ayudar a que se sientan más acompañados. O sea, realmente nos están diciendo que estos robots sociales hoy en día aún no son capaces de mantener una conversación con nosotros de forma socialmente inteligente. ¿Y por qué? Porque realmente necesitas muchas tecnologías mucho más avanzadas de las que existen hoy en día para poder tener estas máquinas que interactúen con nosotros de forma socialmente inteligente. Por ejemplo, necesitamos que los robots sean totalmente capaces de reconocer el lenguaje hablado. Y esto hoy en día se ha avanzado mucho, pero aún no son técnicas que funcionen a la perfección. Y reconocer el lenguaje hablado quiere decir robots que puedan entender las palabras que yo digo con mi voz y transcribirlas a texto. Luego necesitamos técnicas de procesado de lenguaje natural. Necesitamos que los robots sean capaces de entender la semántica de lo que yo estoy diciendo y sean capaces de generar una respuesta que sea adecuada. Y además hay otro componente que es muy interesante que es necesitaríamos que estos robots tuvieran unas ciertas capacidades emocionales porque si están interactuando con nosotros nos gustaría que pudieran percibir nuestras emociones, reaccionar de forma adecuada a nuestras emociones y eventualmente mostrar empatía. Y de hecho, reconocer emociones es algo que nosotros los humanos hacemos constantemente. Y es útil en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, en nuestras interacciones sociales nosotros estamos todo el rato intentando entender cómo se siente la otra persona, intentando entender las emociones que expresa y adaptando nuestro comportamiento porque de esta forma la comunicación va a ser más fluida. También usamos la detección de emociones para poder detectar cuando alguien tiene una determinada necesidad y poder actuar. O para predecir reacciones. Ante la misma situación nosotros no siempre reaccionamos de la misma forma porque depende de cómo nos sentimos. Entonces, todas estas capacidades de percibir las emociones y adaptar el comportamiento a las emociones que percibes son capacidades que una máquina que tenga que interactuar con nosotros de forma socialmente inteligente debería tener. Pero como os podéis imaginar percibir emociones es algo muy complejo. Para nosotros a veces es complejo saber cómo se sienten los demás. Incluso a veces es complejo saber cómo nos sentimos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos diseñar estos sistemas de inteligencia artificial que puedan percibir emociones? Voy a explicaros tres principios básicos sobre los cuales se fundamenta toda la investigación y todo el desarrollo de este tipo de tecnologías. El primer principio básico es que cuando nosotros experimentamos o expresamos emociones hay muchas señales en nuestro cuerpo que cambian. Por ejemplo, nuestras señales fisiológicas. Seguramente muchos de vosotros habéis experimentado que a veces os ponéis nerviosos y de repente notáis el ritmo cardíaco que se acelera, notáis los latidos de vuestro corazón y os ponéis a sudar. Estos son cambios en señales fisiológicas causados por una experimentación emocional. Otra cosa que cambia es la expresión facial. Nosotros expresamos mucha información con la cara. Señales más sutiles. La dilatación de la pupila puede cambiar también en función de las emociones que experimentamos. Nuestros gestos, nuestra voz, nuestras palabras, etc. Segunda idea fundamental. Todas estas señales que cambian en función de cómo nos sentimos se pueden capturar con sensores. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos relojes inteligentes que pueden capturar nuestro ritmo cardíaco o sensores mucho más comunes, las cámaras digitales que nos permiten capturar la información visual o los micrófonos. Una cosa interesante de estos sensores es que nos permiten capturar estas señales y se representan de forma numérica en la máquina. O sea, por ejemplo, una imagen capturada con una cámara digital en el fondo es un conjunto de píxeles y cada píxel está representado por tres valores numéricos. de tres canales de color. Con lo cual, realmente, estas señales que se capturan se almacenan de forma numérica. Y lo que es interesante es que esto nos permite el tercer pilar fundamental que es que la información que capturamos y almacenamos la podemos procesar o clasificar usando técnicas de machine learning o aprendizaje automático que es una parte de la inteligencia artificial. Entonces, para entender un poco cómo funciona este proceso e ilustrar uno de los proyectos que tenemos en activo en mi grupo de investigación, voy a hablar de información visual, capturada con cámaras, empezaré hablando de caras y veremos qué quiere decir esto del machine learning un poco más a fondo. Entonces, si pensamos en tecnologías que puedan reconocer emociones basadas en información visual, realmente, lo que es más común es pensar en la cara. Nosotros comunicamos muchísima información con la cara y existe esta tecnología hoy en día. Esto es un ejemplo de software comercial que es capaz de detectar nuestra cara, que es capaz de detectar puntos faciales, analizar las configuraciones, analizar cómo se mueve nuestra cara e intentar hacer una correspondencia entre expresiones faciales y lo que sería la emoción, o sea, la expresión facial prototípica que se corresponde con una emoción. Por ejemplo, en este caso, tenemos en la primera imagen que veis, hay una sonrisa que sabemos que es una expresión prototípica de felicidad. Pues ya existen estos softwares porque realmente hace años que se está haciendo investigación y esto funciona de forma bastante robusta. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos otra imagen con una expresión facial muy destacada. Si pasamos este software nos dice esto es sorpresa y el motivo es que he detectado un atributo visual que es la boca abierta se corresponde con la expresión prototípica de sorpresa. Sin embargo, cuando miramos la misma imagen con todo el contexto, lo que hemos hecho es un zoom out para ver en qué situación se está dando esta expresión facial, nos damos cuenta de que realmente este niño no está sorprendido. está haciendo una gesticulación facial para hacer una acción, en este caso soplar velas. Con lo cual, claro, si nosotros desarrollamos estas tecnologías de percepción emocional basados en información visual y solo miramos la cara vamos a tener problemas porque movemos la cara por muchos otros motivos aparte de para expresar emociones. Y de hecho, este es un problema que se ha estudiado desde la perspectiva psicológica. Estos son los estudios que se hicieron en 2008 y lo que hacían en estos estudios es enseñar caras sueltas a la gente y le preguntaban ¿qué crees que está expresando esta persona con esta cara? ¿Es enfado? ¿Es asco? ¿Es miedo? Y se dieron cuenta que cuando enseñaban las caras así la gente no se ponía de acuerdo. Era muy difícil decir lo que estaba expresando esta persona. Sin embargo, a la que daban contexto dicen vale, voy a darte un poco más de información. Y cuando veían un poco más de información, en este caso tenemos un objeto y una gesticulación, la gente solía estar de acuerdo en que esta cara estaba expresando asco. Pero si cambiaban la información de contexto la gente decía no, no, esta cara está expresando enfado. Y así crearon todas estas ilusiones de la misma cara en diferentes contextos y se dieron cuenta hasta qué punto la percepción de la emoción desde la perspectiva visual combina tanto la cara como la información de contexto. Entonces, como os decía, estos son estudios desde la perspectiva de psicología. Una de las cosas que hacemos en mi grupo es estudiar esto desde la perspectiva computacional. Es decir, nosotros lo que intentamos es hacer estos sistemas computacionales que puedan reconocer expresiones emocionales en información visual y que vayan más allá de la cara, que no se queden solo con analizar la cara. Y digamos que esto es una línea de investigación que está aún en activo pero tiene como dos bloques principales. El primero es necesitamos coleccionar lo que llamamos datos etiquetados. Y eso quiere decir lo siguiente, si yo lo que quiero es que mi ordenador, mi máquina, mi robot sea capaz de reconocer una emoción en una imagen como estas que veis aquí, le voy a tener que enseñar muchas imágenes y le voy a tener que decir cuál es la emoción que esta persona está experimentando o expresando seguramente en esta imagen. Esta correspondencia de imágenes y lo que llamamos las etiquetas, que es lo que queremos que la máquina sea capaz de producir automáticamente cuando ve la imagen. Entonces necesitamos muchos datos de este tipo. Primero tenemos que coleccionarlos, ordenarlos y luego se lo damos a la máquina para crear lo que llamamos un modelo computacional. El modelo computacional al final tenéis que pensarlo como una especie de función matemática. Aquí decíamos que esta imagen se queda codificada en forma de números. Pues esto es una función matemática relativamente compleja que lo que hace es leer esta imagen e intentar aprender a predecir aquellas categorías emocionales que parecen presentes en esta imagen. Y para ello se ajusta la función matemática usando todos los datos que tenemos y intentamos hacerlo lo mejor posible. Y este es el proceso de aprendizaje artificial. el ajustar este modelo computacional. Entonces, aquí os he explicado un poco cómo funciona el procesado de señales visuales que captamos con cámaras y que hacemos estos modelos computacionales. En vez de centrarnos solo en la imagen, en la parte de la información visual, podemos procesar otras señales que capturamos con otros sensores y podemos crear otros modelos que sean más complejos o que combinen diferentes tipos de señales. Vale, entonces ahora os he explicado un poco cómo funciona, cómo hacemos investigación en esta línea y en qué nos basamos. Voy a explicaros algunos ejemplos de proyectos que usan este tipo de tecnologías en máquinas o robots para que nos asistan, para que puedan asistir a las personas. Entonces, un ejemplo es el del coche emocional robotizado. Lo que hacemos aquí es, tenemos este pequeño robot de sobremesa, se llama Jibo, es un robot así pequeñito que no tiene movimiento, o sea, se mueve sobre sí mismo pero no se desplaza y lo que hemos hecho es implementar en el Jibo unas sesiones basadas en psicología positiva y lo que hace el Jibo es explicarte cosas de psicología, o sea, conceptos de psicología positiva y ayudarte a hacer ejercicios que te ayudan a mejorar tu bienestar emocional. Y hemos implementado estos diálogos, estas siete sesiones en el robot, hemos mandado estos robots a casa de estudiantes de MIT, esto es un estudio que se hizo en Boston y hemos estudiado hasta qué punto si estas personas tienen el robot en casa y durante estos días empiezan a interactuar con el robot y van aprendiendo sobre psicología positiva y van haciendo ejercicios que les ayude a mejorar su bienestar emocional, hasta qué punto estamos realmente consiguiendo esto. Y aquí lo que tenéis son resultados, hemos hecho unos cuestionarios estándar a los participantes en el estudio sobre su bienestar emocional, su estado de ánimo global y su motivación para el cambio, para intentar hacer cosas, cambio de hábitos que les hagan sentir mejor, las barras azules es antes del estudio y las barras naranjas es después de haber estado con las sesiones del robot. Y lo que hemos observado es que ha habido un incremento tanto en el bienestar emocional como en el estado de ánimo como en la motivación por el cambio, lo cual hace pensar que esta tecnología es prometedora aunque está realmente en un estado muy inicial. una ventaja de hacer este tipo de investigación es que actualmente cuando los participantes interactúan con los robots sociales en estos estudios normalmente les pedimos que nos permitan grabar las interacciones y luego nosotros lo que hacemos es usar estas técnicas de aprendizaje artificial para intentar mejorar la capacidad del robot de hacer esta captación de estados emocionales y así incorporar la percepción automática de emociones al sistema de decisión de la máquina o del robot para que pueda adaptar su comportamiento mejor y hacer que la interacción sea más fluida. Y en este caso procesamos tanto señales visuales como pueden ser la cara, gesticulación corporal o el análisis del espacio lo que puedas ver en la imagen del espacio como la transcripción del texto hablado y la voz de la persona. Esto sería el coach emocional luego otra línea de investigación que tenemos en activo es la conducción asistida. Entonces, ¿qué es la conducción asistida? Se habla mucho de conducción automática. Todo el mundo habla de los coches que en el futuro se van a conducir solos pero esto va a tardar aún unos años. Lo primero que está llegando ahora son los coches que nos ayudan a conducir mejor y de forma más segura. Los coches cada vez tienen más sensores, tienen sensores de proximidad, pitan si estamos cerca de un obstáculo, detectan las líneas de carril, nos avisan si nos salimos del carril o a veces incluso pueden corregir la trayectoria de por dónde estamos conduciendo. Otra cosa interesante a hacer es dotar los coches de la tecnología necesaria para poder percibir estados emocionales que puedan ser de riesgo para el conductor como por ejemplo estarse durmiendo o ponerse nervioso o estar distraído. Lo que hacemos en esta línea de investigación es que tú puedes dotar el coche de un montón de sensores, puedes poner cámaras, puedes analizar la voz cuando la persona está interactuando con el navegador automático, tienes sensores de presión en el volante también porque se ha visto que cuando estás nervioso sueles apretar un poco más el volante y analizamos también estas señales para detectar estas emociones que pueden ser de riesgo y la idea es que el coche después pueda hacer intervenciones para mejorar tu experiencia y hacer que tu experiencia también sea más segura. Y relacionado con este proyecto hay otro proyecto que creo que es muy innovador, es un proyecto que a mí me gusta mucho, que es que hemos llevado la tecnología de la conducción asistida al entorno hospitalario y esto es un proyecto que hacemos con un consorcio bastante grande donde participan diferentes universidades y también empresas, entre ellas Hyundai y lo que hemos hecho es diseñar este pequeño coche robotizado que lo que hace, el coche está dotado de este tipo de tecnologías de conducción asistida y la idea es usar el coche como un dispositivo médico que pueda ayudar a reducir la ansiedad de niños que tienen que someterse a intervenciones quirúrgicas o otro tipo de tratamiento invasivo y la hipótesis es que a través del coche y la interacción con el coche este coche lo que hace es desplazar los niños desde la sala de espera hasta la sala de intervenciones y durante este desplazamiento pues hace música, hace una serie de intervenciones y también monitoriza el estado emocional del niño con este tipo de tecnologías y la idea es intentar reducir el estrés antes de esta intervención y además usar el coche también como dispositivo médico para tomar constantes vitales. Entonces actualmente estamos haciendo el estudio de usuario en este caso en el hospital Saint-Jean-Dadeu de Barcelona que es un hospital de niños y el coche como os decía está dotado de varios sensores tiene una cámara para el análisis de la expresión facial aunque actualmente desafortunadamente no podemos analizar expresión facial porque todo el mundo va con mascarilla pero suponemos que en el futuro sí que podremos hacerlo y luego tenemos sensores de ritmo cardíaco de ritmo respiratorio y de sudoración de la piel y el tipo de intervenciones que hace el coche son explicaciones para el niño sobre el tipo de intervención que le tienen que hacer porque se ha estudiado que realmente si el niño tiene un poco más de información explicada de una forma que sea amigable para él esto le reduce el estrés y luego le ayuda a hacer ejercicios de relajación basados en la respiración hay un dispensador de olores de repente huele a caramelo el coche y luego también pues el coche hace luces hay música le habla al niño etcétera y como os decía actualmente estamos haciendo los test de usuarios en el hospital de San Juan de Adéu de Barcelona y bueno esto es un poco lo que os quería contar hoy a modo de take home messages de cuáles son los mensajes que me gustaría que os llevarais a casa después de esta charla el primero es que la percepción automática de emociones es necesaria para crear máquinas que sean socialmente inteligentes y que nos puedan ayudar el segundo mensaje es que actualmente no existen tecnologías que puedan realmente percibir las emociones igual que lo hacemos los humanos o sea no se ha hablado de porcentajes de acierto en este tipo de sistemas computacionales que estamos desarrollando pero la verdad es que estamos en muchos casos en unos porcentajes de aciertos relativamente bajos o sea estas tecnologías no funcionan así en general de la forma que podemos los humanos reconocer emociones en cualquier contexto y en cualquier entorno pero lo que sí que podemos hacer actualmente es desarrollar algunas tecnologías que pueden percibir algunas emociones en algunos contextos concretos y esto ya lo estamos empezando a aplicar en contextos de robótica social que sean asistenciales o que nos puedan ayudar a las personas muchas gracias por vuestra asistencia aplausos 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 aplausos